El que calla entregué Un color, salga color, cartón pintado Sus dientes, sus trajados Guardando en una caja su color Mis dientes en una caja Color madera es la voz Tuvo entusiasta El pozo lo te quemó El pozo lo te quemó El pozo lo te quemó Mis dientes en una caja Mis dientes en una caja Mis dientes en una caja Oh, yeah, 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 yeah. Oh, yeah, 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 yeah. ¡Gracias!